¡Ahí está la cámara de Luis Leal! ¡Sí, señores! ¡Ahora, hijo! ¡Se llegó la hora! ¡El reloj marca las manecillas! ¡Ahí está! ¡Ahí está el cabajo! ¡Y ahí está! ¡Está Juliano Chávez! ¡Soportando con el martilleo! ¡El cabaneo! ¡Él está brusando! ¡Este no va por sí, señor! ¡Este no va por el carajol! ¡Este no va por el carajol! ¡Pollos, pisa y mel! ¡Reparo extraordinario! ¡Bien grabado y el martillado de este campeón llamado Navajo! ¡Ahí está cayendo el cabezal! ¡Asegure! ¡Asegure! ¡Sí, señoras y señores! ¡Qué bonito es el caribeo ranchero profesional! ¡Lástima que sea popito! ¡Ahí está! ¡Sí, señoras y señores!